El jueves 5 de noviembre se continuará con la entrega de decretos y toma de posesión de lotes del Banco de Tierras. Los decretos se entregarán en la sede del honorable Consejo Deliberante de nuestra ciudad y a partir de los mismos, firmados por el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, los beneficiarios podrán disponer de los lotes para comenzar a hacer uso efectivo de los mismos. Bien, bueno, para informarle a la gente de que el próximo jueves 5 de noviembre, a las 18 horas se va a hacer entrega de la cuarta entrega de terrenos del Banco de Tierras. Así que, bueno, para avisarle que nos vamos a estar comunicando con las personas que son las que en este momento se les va a entregar el terreno para avisarles de esta situación. Bueno, son los terrenos que están en la llamada, para que la gente lo entienda más fácil, la Quinta de Goizueta. Así que, bueno, y también hay terrenos... Perdón, hay en la Quinta de Goizueta y en la Quinta de Montarse. Hay terrenos de las dos quintas. Así que, pero bueno, que darle la tranquilidad que los vamos a estar llamando. Y bueno, si alguno tiene alguna duda o algo, que se acerquen acá a Casa de Campo, en el horario de 9 a 12 y 30, para que yo les voy a informar de la ubicación y demás. Sí, la gente sigue informando. Quiero aclarar también que estos terrenos son aptos para Procrear. Así que si alguno quiere anotarse en el programa Procrear, que por favor que se acerquen acá, que los vamos a asesorar y, bueno, vamos a indicarles los pasos, si ellos no lo saben, para cómo hacer para inscribirse, para que puedas entrar en un futuro sorteo, ¿no? Es un programa, la verdad que es muy bueno que la gente trate de aprovecharlo, de que venga, que se anote si califican por lo menos, que bueno, nosotros les vamos a dar las instrucciones y les vamos a asesorar en ese aspecto. Sí, por supuesto, o sea, desde el momento que toman posesión del terreno, el terreno pasa a tener dominio de ellos y ellos pueden empezar a hacer con su terreno lo que ellos dispongan. Por lo general la gente trata de marcarlo, por ahí algunos piden de bajar los servicios, pero bueno, ya por lo menos se está haciendo realidad, ese lugar es palpable, entonces, bueno, pueden empezar a hacer, sí, los que quieren edificar lo pueden hacer también, cuanto antes mejor, sí, sí, disponen del terreno, pueden hacer uso del terreno. Sí, la gente que va a ser llamada por el municipio, algunos ya han sido llamados, va a ser el día jueves 5 de noviembre, o sea el próximo jueves, a las 18 horas en el Salón Consejo Deliberante.